Pues sí, muy buenas noches. Vamos a intentar hacer un análisis estadístico sobre el plantamiento y algunas de las fases del juego del último encuentro ante el Leganet del Real Betis Balompié. Yéndonos ya a lo que es el plantamiento inicial, sobre todo llama la atención el doble pivote defensivo, en principio, aunque luego, a medida que fueron pasando los minutos, sobre todo como vemos en la posición media de la primera parte, el número 21, Guido, retrasaba su posición para colocarse como tercer central. Muy importante esa variante para sacar el balón jugado desde atrás. En lo que es la parte del ataque, estamos en la primera parte, 43,5% por el carril izquierdo. Llama mucho la atención teniendo en cuenta cómo Alex Moreno estuvo muy incisivo durante esa primera parte ante el Leganet. Al final son pequeños matices que el míster creyó oportuno corregir en el descanso. Y aquí es donde viene la primera parte de los cambios. ¿Cómo cambia tácticamente Rubi en el descanso al Real Betis Balompié? Con dos cambios. Sobre todo la amplitud generando un tribote en el centro del campo con una defensa de 4. La amplitud de Tello, el centro del campo más consistente, dando más libertad al retirar seguido a Canales y a Leñá. ¿Dónde estuvo incisivo el Betis? En la segunda parte, por el carril diestro. Otro 45,4% de porcentaje de ocupación por ese carril. En definitiva, una primera parte más encorsetada del Betis, una segunda parte más libre, además en el centro del campo. Pero yéndonos a los datos, sobre todo a algunos que llaman mucho la atención, un 66% de posesión, es decir, la iniciativa la quiso tener siempre el Betis, pero no fue efectiva, obviamente. Y 20 faltas. El Betis tuvo el balón y aparte fue intenso. No nos dio para, obviamente, ganar el encuentro, pero son pequeños automatismos que tenemos que intentar entender por qué no se gana en Leganés. Nos vamos a las faltas cometidas. Primera parte, la mayoría de ellas en campo propio. Es decir, el Betis tuvo el balón, pero lo tuvo sobre todo en nuestra primera tres cuartas zonas del terreno de juego. Son muy pocas faltas tácticas y además en campo propio. Si seguimos yendo a las estadísticas, en la segunda parte cambió esa manera de ir a presionar. El Betis da un pasito hacia adelante. Faltas cometidas en la segunda, muchas más y además en el campo rival, en el campo de Leganés. El Betis con los cambios dio un pasito hacia adelante, liberó el centro del campo, se tuvo más libertad, más movilidad. Y si nos vamos a lo que son las recuperaciones de todo el partido en campo propio. El Betis tuvo el balón, sobre todo en la primera parte, en campo propio. Ahí es donde más veces recuperó el balón. Pero claro, recuperar el balón para no buscar las contras veloces, como sí sucedió en la segunda parte. Si nos vamos a otro partido distinto, por ejemplo, ante el Barcelona, atacando de izquierda a derecha, el Betis en esta ocasión sí tuvo más presencia en campo rival. Recuperó más balones en el campo del FC Barcelona. En definitiva, un planteamiento inicial con Guido por delante de la defensa metido como tercer central. Una segunda parte con dos cambios al descanso, sobre todo para generar más libertad, para que William Carvalho tuviese más metros, con un canal entre líneas y una segunda parte más incisiva. Los mejores minutos fueron, además, en ese tramo final de la segunda parte.